Las palabras son bastantes, son bastantes importantes Cuando hablo, pienso antes, hay que hacerse responsable Las palabras son bastantes, son bastantes importantes Cuando hablo, pienso antes, hay que hacerse responsable Hola Hola Decir una cosa, una cosa por otra, es como confuso, es como pura boca Una promesa rota, palabras que rebotan, una persona por delante y por detrás otra Una promesa trucha, puras palabras mula, porfa diga la verdad Y no me prometa lo que nunca llegará Una vez que se dice algo, se hace, se puse y no se pasa por alto Una vez que se dice algo, se hacen las promesas, no se pasan por alto No me de una liebre por un gato, lo que prometiste lo espero hace rato ¿Qué pasó? ¿Se olvidó? ¿No cachó? Cuando me lo dijo no ponía atención Oh, qué pena, qué pena que me da, yo no estoy seguro cuando dices la verdad Duda, 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 muchas dudas, ahora me das Una vez que se dice algo, se hace, se puse y no se pasa por alto Una vez que se dice algo, se hacen las promesas, no se pasan por alto Cuando digo algo y lo cumplo, algo gano, yo siento que triunfo Pero cuando digo mucho me confundo, me siento como un gusano Como un humano trucho, oucho, puede ser quizás que yo te llamo Te lo juro, de más obvio que vamos, sí, 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 como si fuera tan fácil Mula Yo lo sé, es difícil decir que no, pero vale la pena Entonces vamos a aprender cómo, N con O es no, N con O es no Si le pones un gracias, cuánto mejor No gracias señor, yo esta vez paso Pueda que le digo que sí, si no, si te confundo a ti termino confundido yo Una vez que se dice algo, se hace, se puse y no se pasa por alto Una vez que se dice algo, se hacen las promesas, no se pasan por alto Una vez que se dice algo, se hace, se puse y no se pasa por alto Una vez que se dice algo, se hace, se puse y no se pasa por alto Las palabras son bastantes, son bastante importantes Cuando hablo pienso tantas, hay que hacerse responsable Las palabras son bastantes, son bastante importantes Cuando hablo pienso tantas, hay que hacerse responsable Las palabras son bastantes, son bastantes, son bastantes, son bastantes Mr ola, lula, 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 lula Gracias por ver el video